el empaque que hace falta, para echar a andar el bochito ya cuando te fallan del carburado ya no es lo mismo como que no, no jalan igual, por aquí me tiraron la gasolina a ver como jala el carburado, pues ya está viejito, ahí se puede ver como están amigos, estoy aquí saludándolo una vez más el día de hoy me siento muy contento porque me llegó un paquete hice la adquisición de un sedán bocho un bochito clásico en el año 73 nada más que anda fallando el carburador y lo cargué por Mercado Libre y ya me llegó el paquete ya me llegó el carburador, ahora falta repararlo y es lo más difícil, si quieren preguntarse cuánto me costó fueron 2.400 pesos, esperemos que valga la pena ahorita lo vamos a ver, a ver que tal vamos a abrir el paquete bueno vamos a abrir el paquete ahora como llegó no va a ser que me manden unos viejitos vamos a abrir el paquete ¡Vamos! ¡Papá! De allí A ver mami Póngale aquí Vamos a hacer de nuevo eso Viene bien envuelto eh Bien protegido ¡Papá! El carburador es para el bocho Ya listo para que jale Ahí está el bochito, ahora se lo puedo enfocar Es año 73 Pues sí, está nuevecito eh Esperemos que no tengan ningún fallo Porque hasta el nuevo falla Ya ven, todo puede pasar ya Acá viene el empaque que hace falta Para echar a andar el bochito Un saludo papi ¡Saludos! ¡Saludos! Ahí está en su En su Silla De madera Es un equipal De mero patrín ¡Adiós! Echando el ganas Echando el ganas a mi papá Mami ¡Adiós! Adiós Como que no No jalan igual Por aquí me tiraron la gasolina Ahí se puede ver el escurrimiento ¿Y tú qué estás haciendo ahí? ¡Paloma! Bueno, pues vamos a ver cómo voy a jalar Por aquí le voy a cambiar estas mangueritas también Y le voy a cambiar el filtro Le voy a poner un tapón Le voy a poner un tapón aquí Saber cómo jala el carbón Pues ya está viejito Ahí se puede ver Los escurrimientos de De la gasolina Puede tornarse peligroso Porque aquí está el distribuidor Se calienta el rojo vivo No va a hacer que Me explote por aquí Bueno, pues amigos Gracias por vernos Y escucharnos Aquí también mostrándole un poquito De la vida que Estamos gozando, ¿no? ¡Fuga! ¡Fuga!